Aquí me tiene bien clavado Soltando las penas en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene abandonado Bebiendo tequila pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este mar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado En el olvido amor Estoy ahogado en un bar Sé que te buscan demasiado Que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja Y mi amor nunca jamás te va a fallar Nunca jamás ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado Estoy clavado Estoy herido Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado En el olvido amor Estoy ahogado en un bar Voy desesperado Voy en el olvido Estoy ahogado en un bar Déjate querer amor Quiero ser tu todo Y tu corazón Ven a rescatar mi amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mar ¡No! Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ey, ey Aquí me tiene embriagado, llorando de rabia en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene bien clavado, bebiendo tequila pa' olvidar todo No es justo amor, muy desesperado Estoy ahogado en un bar Muy desesperado, muy en el olvido No, 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 estoy ahogado en un bar No, 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 no